¿Cuáles son los planes de la institución? ¿Cuáles son los planes de la institución? De dar su oferta educativa a personas de bajos recursos y también permitir que diferentes grupos poblacionales ingresen a educación superior y materialicen sus proyectos de vida. Creo también que esta institución es un ejemplo de inclusión y de permitir con educación de calidad llegar a todos los jóvenes de la ciudad. ¿Cuáles son los planes de la institución? Vimos un avance muy importante en gastronomía, vimos un avance en los laboratorios de ingeniería, pero creemos que la universidad ha adoptado los protocolos de bioseguridad y cuenta con las condiciones de distanciamiento, de aireación cruzada y de implementación de estos elementos necesarios para que tengan un retorno seguro. Una invitación a la comunidad a confiar en los protocolos y las políticas que ha diseñado la institución para que vuelvan a esta infraestructura que es rica en espacios, que tiene muchas zonas abiertas y que permite que nos reencontremos. La educación superior es de formación, pero también tiene un fuerte componente humano de reencuentro, de conocerse, de reconocerse con los compañeros. Así que una invitación a acatar esas medidas de bioseguridad y continuar regresando cada vez más a la presencialidad en Unia Agustiniana y en las instituciones de educación superior. En el nuevo decreto 1330 del 2019 nos enfocamos en que la calidad de la educación superior garantice los resultados de aprendizaje de nuestros estudiantes para su desarrollo de formación a lo largo de la vida y su desempeño profesional y laboral y que sigamos contribuyendo al desarrollo social, económico, ambiental de nuestro país y del mundo. Esta visita es muy importante para la Unia Agustiniana porque ratifica el apoyo institucional a todo el desarrollo que tenemos de nuestra oferta académica que está orientada en la calidad y en la excelencia. Hemos recibido un respaldo importante frente a esta oferta educativa que tenemos actualmente y adicionalmente hemos llegado a un acuerdo con el ministerio para un acompañamiento en el fortalecimiento de la calidad de nuevos programas que vamos a diseñar. Vamos a aprovechar un nuevo marco normativo que nos permite tener modalidades diferentes en nuestros programas académicos, vamos a fortalecer los temas de virtualidad, vamos a fortalecer los temas de educación a distancia y vamos a fortalecer la pertinencia de nuestros programas académicos. Y adicionalmente se nos abre hoy un camino hacia la acreditación de alta calidad, primero de programas académicos y luego de nuestra institución. Entonces es una muy buena noticia para la Unia Agustiniana haber tenido esta visita formal del viceministro de Educación Superior y de la directora de calidad de la educación superior porque nos va a ayudar precisamente a tener una mejor pertinencia y excelencia en nuestros programas. Gracias por ver el video.